Y esta es una muy buena noticia para la ciudad. El joven tulueño Juan Sebastián Cañas Samboní trajo alegría al municipio convirtiéndose en campeón departamental Copa Marcha 2019. Él habló con CNS Noticias sobre esta gran experiencia y proyectos para el futuro. Luego de un arduo entrenamiento, Juan Sebastián llega al municipio de Tuluá convertido en campeón. Fueron muchos kilómetros día tras día, ya no mejorando, así no piques. Muchos kilómetros para poder aguantar un buen ritmo y para poder ganarle a la ciudad de Palmira y salzar. Agradece el direccionamiento que le ha dado su entrenador y el fruto de tanto entrenamiento. Excelente. El profesor mío siempre lo he destacado ante todos los profesores porque es una de las personas que, cuando dice algo, por muy loco que sea o lo que yo crea, si lo hago siempre gano ya que él tiene más experiencia. El joven tulueño representará al municipio y al Valle del Cauca en las próximas competencias a nivel nacional. Bueno, será el doble de duro ya que es un campeonato nacional, tenemos la altura, ellos tienen la altura, nosotros tenemos las ganas, tenemos la sangre de Valle de Cocana, Bogotá viene muy bien preparado, vamos a intentar darle un tercer puesto a Tuluá y al Valle. Además expresó a CNC Noticias el apoyo que ha tenido su familia, su gran motivación para conseguir algún día representar a todo el país. Mi familia entera, gracias a ellos tengo también la motivación, mis hermanas, mi familia. Cuando me dicen que yo puedo siempre me dan una fortaleza espiritual. ¿Qué le dicen ellos cuando va a competir? Que yo soy el único y el orgullo de la familia. Tuluá se enorgullece de su talento y la manera como ha representado a su municipio y al Valle del Cauca.